...que Aldemir Cristiak... Estuvimos la semana pasada con ellos trabajando. Hay un elemento importante que tiene que ver con la generación de empleo a partir de la inversión. Hay recursos del todo pavimentado, hay recursos del común. Estamos trabajando sobre una reclasificación de recursos que implican 200 millones de pesos para inversión ahí en Cajeme. Estuvimos con las cámaras. Vamos a terminar de articular un programa de generación de empleo a través de Ferias del Empleo. Ya estuvo mi colega Juan Edmundo López Durán comentándola. Estamos arrancando un programa de financiamiento en Navojoa, en Echojoa, en Bacum, en el propio Obregón. Y hemos avanzado mucho en Navojoa. Ayer, hoy y mañana están visitando empresas de industria especializada en Navojoa para identificar nuevas aperturas. Creo que estamos empujando buenas cosas para el sur del estado, para la generación de empleo en este programa.